Una cueva Cueva con la coral Guau Guau, guau Llegamos acá a otro nivel Uy, tiene que estar demasiado Crecio para que el agua Se suba hasta acá Está increíble esto ¿Será que podemos pasar? Ay, 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 no sé si pasar Sí, pasemos por ahí mejor Dale Voy a pasar primero Uy, está difícil Chocaría con ese palo El grueso Uy, es que este salto de aquí a allá Está difícil Voy a hacer este salto El problema es para devolverme Ah, ya está el puente, mira Sí, vamos Intentémoslo por ahí Ese lado, mi hija Ese lado, mi hija Wow Que vista ¿Cómo te voy allá pasando? Yo creo que ya no es necesario Pasar, ¿no? Llegamos aquí al punto Ideal Ideal Bueno, sí, llegamos Este lugar se ve tan único Porque poder ver el río así Que venga directamente hacia uno Que venga directamente hacia uno Que se lo veía la energía Ya, ya se ven los pinos Y se escucha Sentimos la energía Y escuchando la naturaleza Que estamos arriba del río Que se haces Que te va allá Que se lo veía la energía Y la otra Tchao